Bienvenidos a este espectacular piso, completamente exterior, con piscina, plaza de garaje y trastero. Como podemos ver, es una vivienda que una de sus características principales es la luz. Tiene muchísima luz, pese a que el día se puede ver que es más oscuro. Tenemos los suelos de madera, aire acondicionado, calefacción individual. Por gas natural, acabamos de ver el salón y dispone de dos cuartos de baño. Uno de ellos con plato de ducha y el otro cuarto de baño que vamos a ver en dormitorio principal tipo suite con bañera. Dispone de aire acondicionado, bomba, frío, calor en salón y este dormitorio, el dormitorio restante tiene ventilador. Como podemos ver, ventilador de techo. El dormitorio principal, que es en el que estamos ahora mismo, tiene un impresionante ventanal que da, como el resto de la vivienda, a las zonas ajardinadas y a la piscina. Indicar, además, que aparte de todo, la vivienda tiene también gimnasio en la propia finca. Armarios empotrados vestidos. En definitiva, se trata de una vivienda que está apta para entrar a vivir en el momento que la compremos. Este es el dormitorio principal y este es su cuarto de baño, con una bañera de gran tamaño. Y nos quedaría por ver un espacio muy curioso que tiene la vivienda y es este impresionante armario trastero. Este se puede utilizar para varios fines, pero es algo que no tienen todas las viviendas y que viene muy bien para poder almacenar. Y nos quedaría, como estamos viendo, la cocina completamente equipada. Y por último, el tendedero, zona para lavadora, secadora, si se quiere, y en el que también está la caldera. No lo duden, si quieren comprar una vivienda, entrar a vivir en ella, en una de las zonas con más demanda por estar próximo a centros empresariales, aeropuerto e IFEMA, no lo duden y contacten con nosotros.